Habitat para la Humanidad es una organización sin fines de lucro, reconocida por sus esfuerzos para proveer de un techo a las personas en condición de pobreza y crear conciencia sobre este problema. En América Latina, Habitat para la Humanidad extendió ya sus esfuerzos también al área de educación financiera. Ha capacitado a miles de familias de escasos recursos en más de una decena de países de nuestra región. Y Mario Morán es experto en educación financiera de esta organización. Él nos acompaña en nuestros estudios aquí en Atlanta para hablarnos de este proyecto. Gracias por pasar por aquí, Mario. ¿Exactamente en qué países ya han impartido estos cursos? Bueno, hemos estado trabajando en Centroamérica, desde Guatemala hasta Costa Rica. Estamos trabajando en Sudamérica, en la mayor parte de ellos, Colombia, Argentina, Chile, Brasil. Y obviamente esto implica el manejo de otros idiomas, no solo el español, sino también el portugués o el francés, porque incluimos el Caribe como parte de América Latina. ¿Y en qué año están haciendo ustedes este esfuerzo cuando tanta gente necesita orientación básica de finanzas personales? ¿En qué se están enfocando? Bueno, mira, la educación financiera estamos educando en priorización de los gastos. Queremos que la gente entienda o sepa que maneja este tema de manera más prioritaria con los gastos. Los gastos todos los tenemos, cuando tenemos ingresos, sean estos suficientes o no, y tenemos que priorizarlos. Al priorizar estos gastos buscamos el ahorro. Estos ahorros podrían ser orientados a la inversión. Y estas inversiones pueden venir en el área de sus negocios o prioritariamente también en vivienda, por ser nosotros, Habitat, una institución encargada del tema de vivienda. ¿Cómo eligen a quienes le dan este tipo de capacitación? Porque necesidad hay mucha, pero me imagino que ustedes tienen que distribuir ese esfuerzo. Sí, bueno, tenemos procesos de selección en este tema, aunque la orientación es para todo el mundo, ¿verdad? Todos aquellos que estén en esa necesidad, ese deseo, pero tenemos procesos de selección. Al llegar a estos procesos de selección, la familia recibe talleres, pero lo más importante es que también recibe un seguimiento. Además del taller, el seguimiento se le da para saber en qué manera estos talleres surtieron efecto. ¿El proceso de selección, perdóname, en qué consiste? Nosotros, al tener familias organizadas, orientadas a una comunidad, les permitimos que lleguen a reuniones de trabajo. Ellos presentan todos requisitos, aspectos que se necesitan, pero también utilizamos la educación como un elemento para permitir que ellos aprendan un poquito más de lo que es Habitat y a la vez que permitan conocer cuáles son los elementos de que Habitat está ayudándoles con el tema de finanzas familiares. Pero, ¿quién elige a las familias? Es decir, ¿este proceso consiste en qué etapas, qué tengo que probar? Sí, las familias trabajan con los procesos que tiene Habitat para la Humanidad, pero también trabajamos con asociaciones, con instituciones microfinancieras o instituciones que ya están en la comunidad con el tema de vivienda. Por ejemplo, danos un caso de América Latina que conozcas. Bueno, en el caso de América Latina, en Habitat para la Humanidad, por ejemplo, Guatemala, Habitat tiene oficinas regionales en diferentes lugares, Retabuleo, Chela, y ellos tienen oficinas donde ellos reciben solicitudes de gente que está interesada en la vivienda. Estas familias llegan a sesiones de orientación, reciben también la capacitación en finanzas familiares y luego de un proceso son seleccionados para un crédito o son seleccionados para un proceso que va más allá del crédito, porque tiene que ver también a veces con compra de terrenos, tiene que ver con el mejoramiento de la comunidad también. ¿Quiénes están recibiendo este tipo de capacitación? ¿Hombres, mujeres, niños? ¿Cuál es, digamos, esa radiografía? Está orientado para todos, pero usualmente son las mujeres las que más llegan a las reuniones. Más del 60% son mujeres que llegan y a veces parece ser la mujer la que está más interesada en asuntos del hogar, pero es para todos. También llegan jóvenes, algunas veces se nos juntan los niños ahí y tenemos que atenderlos. ¿Cuánto tiempo dura esta capacitación? Fíjate que depende del contexto de cada país. En algunos países puede durar un día, dos días, hay un seguimiento posterior a esto, pero en algunos países puede durar dos horas, cuatro horas, en sesiones de dos o tres veces en una semana, en sesiones de dos semanas, juntando dos horas por cada día. No cabe duda que este tipo de capacitación les acerca a ustedes o les permitiría levantarle el pulso a la condición financiera de muchas familias. Están estudiando o están recabando este tipo de datos, es decir, en qué condiciones se encuentran hoy las familias. Estamos en una coyuntura muy difícil. ¿Qué es lo que han encontrado, si es el caso? Sí, resulta que nosotros esto lo hemos sistematizado ya. Después de cuatro años de experiencia hemos sistematizado. Tenemos una línea base de medición para las familias que reciben un taller antes de recibir el taller y luego tenemos lo que llamamos nosotros el seguimiento. Es decir, volvemos a evaluar y a ponderar cuál es la situación financiera de la familia tres, seis meses, un año después de haber recibido la capacitación y vemos qué cambios han tenido, qué cambios de comportamiento, qué cambios en sus condiciones financieras, si antes tenía un crédito y ahora ya no lo tienen, o cuál es la situación realmente financiera de la familia después de un tiempo. Entonces hacemos valoraciones de manera sistemática. ¿Y en qué condiciones financieras han encontrado a las familias que ustedes están atendiendo? Bueno, fantásticamente diferentes. Pareciera ser que esto no es necesariamente una inyección que cambia o una vacuna que cambia, pero sí es un proceso y las familias han cambiado. Tradicionalmente la educación financiera no es parte de la currícula educativa de las escuelas en América Latina. Entonces nosotros al dar este tipo de trabajo con las familias, ellos están aprendiendo cosas que nadie antes les había enseñado. En medio minuto, yo estoy viendo esta entrevista, pero no conozco mucho hábitat para la humanidad. ¿Cualquier persona es susceptible de recibir esta capacitación si está interesada? Así es. Cualquiera que esté en el deseo de superarse es para que también las personas, sobre todo de bajos recursos, de escasos recursos, reciban este apoyo. Aunque la puede recibir cualquiera, pero estamos orientando nuestro trabajo con el mercado de bajos recursos. Tenemos oficinas en 20 países en América Latina y en varias comunidades de cada país. Bueno, y es habitat.org que a partir de ahí encuentran ustedes el capítulo de nuestra región de América Latina y el Caribe. Habitatlatino.org. Habitatlatino.org. Ahí está la dirección. Además es gratuita, entiendo yo. Muy importante que en estos tiempos haya información que es gratuita de organizaciones que son ya reconocidas y serias en este tema. Gracias. A ti, gracias. Muchas gracias, Mario. Él es Mario Morán, él es experto en educación financiera de esta organización, Habitat para la Humanidad. Gracias.